Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video de esta ocasión, hoy es la presentación del equipo de esta semana Vamos a empezar por los suplentes Zambia me parece un jugador que no te sube mucho la media del equipo, la valoración ahorita que si... Porque ahorita si juegas con mucha valoración tocan equipos como Gullit, Vieira, en fin, ¿no? Entonces este Zambia te rende en posiciones ya sea pivote defensivo, central o lateral y no te sube la valoración mucho Luego el Chucky, super buen revulsivo para minutos finales por la velocidad Vela me sorprendió gente, lo método de revulsivo de MCO es brutal, fácil me ganó unos dos partidos él 12 partidos, 9 goles, 1 asistencia, lo recomiendo de revulsivo 100%, MCO delantero Vean sus números y juega 30 minutos o algo así O sea es una carta que créanme que me ganó fácil 3 partidos él solo Luego Alessandrini es otra cartaza brutal, 15 partidos, 2 goles, 6 asistencias, no tanto como Vela Porque lo pongo en banda también pues por eso Pero es una carta que yo sé que muchos no se le hicieron pero es un revulsivo que vale la pena Yo dudé en hacerle el uso hasta el último día por el hecho de que los revulsivos años pasados valían 20.000 monedas, 30.000 los SBCs Y este estaba un poco caro, me parecía que eran muchas monedas para esta carta Pero creo que este año por lo que he visto todos los SBCs están muy caros así que había que hacerlo, ¿no? Luego aquí otras opciones que no uso realmente Vamos a, esto es lo que se queda del equipo pasado Neto, muy buen portero, la verdad es de los que más me gusta de la Santander Jesús Nava es el mejor lateral derecho a mi gusto de la Santander Y De Jong un pivote con salida brutal Messi obviamente nada que decir, ya tiene una review en el canal para que vayan a verla Con D que pues ya me estoy acostumbrando un poco a él aunque sigue a mí en lo personal fallándome mucho honestamente Voy a pasar por la lateral izquierda Pero ya me empiezo a acostumbrar un poco más a la manera de utilizarlo Ya entendí que no tienes que usarlo como central sino como un pivote Y tienes que apoyarte mucho en el otro central o en laterales porque físicamente no da una Por eso yo lo colocaba aquí en este lado para que Mendy hiciera la cobertura y se metiera de central y con determinada lateral en muchas jugadas Porque Mendy de central pues va bien realmente Vamos a terminar la línea defensiva Con este señor que es de la fase de temporada así que yo creo que muchos lo pueden tener Y es brutal Aidu Gente Aidu lo recomiendo mil por ciento Mil por ciento, diez mil por ciento Es brutalmente bueno, créanme que es brutalmente bueno Eder Militao este año es bueno pero el año pasado era mejor Hagan de cuenta es el Eder Militao Road to the Final El primero que salió O sea no mejorado La primera versión que salió es esa carta Físicamente brutal El pase a pesar de que no es muy bueno No me falló pase la verdad Rapidísimo El regate tiene status de regate Y por las importantes que es la agilidad para un central Que para mí es lo importante No ocupo regatear con el central Y el control de balón puede ser importante y lo tiene abajo Pero créanme que no se siente mucho la diferencia Con postura bien para ser central Físico 94 de fuerza, 91 de agresividad Es una carta de locos gente Es muy buena carta la verdad Luego Mendy lo probé esta semana Ya lo vendí por el hecho de que estuvo bajando de precio Entonces antes de que bajara más lo vendí Es una cartita cumplidora Lo probé con sombra Tampoco me encantó más El año pasado me parecía mejor la verdad No sé por qué este año me gustó Pero no me volvió loco como el año pasado Tengo que ser honestos De hecho Alba incluso me parece calidad-precio Ojo calidad-precio No es mejor carta yo de Alba Pero calidad-precio me pareció mejor Héctor Herrera En el pivote Un poco más defensivo Héctor Herrera Sorprendentemente A pesar de lo que muchos pueden pensar Es un pivote bastante sólido Estilo que sí Me pareció muy similar al que sí que hice la semana pasada Porque no es espectacularmente rápido No es espectacularmente ágil La verdad no se siente un jugador ágil en la cancha Tiene un tiro bueno El pase es muy preciso la verdad Y defiende muy bien Sobre todo tiene muy buena fuerza Muy buen físico En game se siente un jugador fuerte Con el que puedes ir a competir físicamente con los demás Es muy buena carta Sobre todo si sube de media y habrá que esperar Así que estoy contento con él Extremo derecho Rodrigo Rodrigo carta gratis que estuvo Rule Breaker Bueno no Rule Breaker Record Breaker perdón 4-4 39 partidos 9 goles 9 asistencias Es una cartita cumplidora La verdad Se siente muy rápido in game Lo cual ayuda bastante para algunas jugadas Lo que no me gustó de este jugador es el pase La verdad Si me fallaba muchos pases a veces Que para un extremo Para mí a veces es importante Centro rasos O pases filtrados Y menos fallaba Pero esta carta me encantaba Porque podía ser a veces Un pase largo de banda a banda Y es tan rápido Que picaba y se quedaba de frente Solo a la portería Tiro es muy bueno La verdad créanme que el tiro es espectacularmente bueno Ya sea tiro largo Corto De cualquier posición es muy bueno el tiro El regate se siente muy bien in game Lo único sería el tema de los pases Que a mí me falló muchos pases Y el físico Si te tocan con laterales muy fuertes Honestamente si lo desplazan bastante fácil El MCO del equipo El delantero del equipo Bueno vamos a dejar el último delantero Vamos a poner primero el banda izquierda El MCO Pues este Este Messi lo ponía de MCO delantero Depende del partido Lo ponía delantero sobre todo Pero ya tengo una review No posee mucho más que él Es muy buena carta Obviamente Ya salió también su versión De Team of the Group Stage Que tiene un punto más Supongo que será mejor Carrasco Van de izquierda Carrasco Fíjense que me gustó más de revulsivo Que de titular Es muy buena carta De titular Incluso Porque pues 6 goles 8 asistencias No está mal tampoco En casi 50 partidos 4-4 Pero yo lo sentí En unas ocasiones Que le falta algo de regata A esta carta ya Para hacer un NIF No sé Lo sentí un poco A veces tosquito Y aparte Al no tener mucho regate Porque mantiene Balance de 73 Y aparte Tiene fuerza de 61 O sea No tiene ni una ni otra Entonces Como había laterales A veces Incluso Jesús Navas O así que me enfrentaba Que con cuerpo Lo vencían Porque tampoco es como Que tuviera No muy buena estabilidad Pero La ventaja que tiene esta carta El tiro es brutal El pase es muy bueno Este sí Ya pasen muy buenos Y el ritmo A despacio O sea Este jugador A despacio Es una carta letal Eso sí Tengo que decir Luego ya vamos Al delantero centro Del equipo O MCO También Lo iba intercambiando Con Messi Yo lo usé más de MCO Esta carta Por mi estilo de juego Joao Félix Patum Ya tiene una review En el canal también Ahí explica un poco más La carta 31 partidos 18 goles 10 asistencias Muy buena carta La verdad Recomendada 100% Ya tiene una review En el canal Vayan a verla Y ese es el equipo De esta semana Y pues vamos a comenzar Con los primeros Dos partidos Empezamos este primer partido Contra este rival Una Premier Con Alessandrini Por ahí infiltrado Que es muy buena carta La verdad Alessandrini Bellerín por ahí Ese Bellerín A mi no me convence Varia gente Lo usó esta semana FUT Champions Y no me pareció Una del otro mundo La verdad Ese Bellerín Rashford Por ahí Que está rotísimo Saint-Maximin Buena cartita No me gusta Saint-Maximin No se me hace igual Que el año pasado Pero es buena carta Minuto 13 Yo Félix aquí Al espacio Ahí daba un mal pase Yo pero luego La recuperaba con Rodrigo Le caía el balón a Messi Y obviamente Messi Es muy muy brutal Messi Vean aquí con las fintas Se quitó todos prácticamente Y remató frente al arco Obviamente Esos balones No los iba a fallar Messi La verdad Luego aquí otra jugada Messi aquí Abriendo espacio Yo Félix picaba Pero no lo vi ahí Igual seguía con Messi Me quitó toda la defensa Les hago el roto Y vean Tiro colocado con Messi Obviamente Messi es muy bueno Este tipo de pasos Son los que le decían con Rodrigo Esos pasos al espacio A la banda Que Rodrigo lo hace muy bien Porque pica muy bien A la espalda de los laterales Y lo hace muy rápido No lo alcanza Aún así Ahí la jugada La termina con Messi Tres goles de Messi Al medio tiempo El rival se va No pudo seguir La verdad Le dimos un baño Un baño a este rival No No había manera La verdad De que me remontara Yo creo que era la opción Más Más correcta Luego Segundo partido Otra vez Alguien más con Bellerin Les digo que esta semana Todos usan a Bellerin Que este tenía Rashford Team of the Group Stage Que es una cartaza También no sé Este rival Porque no tenía Walker de central Le daría más química Al equipo Porque le dejaría Joe Gomez con 10 Pero bueno Eso ya es decisión De Pues la persona No sé por qué Lo usa así el equipo Luego aparte Tenía Firmino Ahí sin química Bueno no sin química Pero con menos química De la que debería Y pues Aquí el partido Tarda una eternidad En cargar Este partido Va un poquito Olagueado Pero bueno Empezamos aquí Messi Para adelante Para atrás Luego nos quitamos Ahí al Pogba Y nos abrimos Un espacio Y otra vez Estilo colocado Messi Es muy bueno La verdad Es muy bueno Messi para Carrasco Carrasco Quise hacer una buena jugada La verdad Porque con un par de fintas Nos llevamos a todos Con un D trataba De abrirse el espacio Y me quedaba Ahí el rebote La tocaba Al centro para Messi Y ustedes creen Que Messi iba a fallar eso Ya sea de zurda De la derecha Nos ponemos 2 a 0 Minuto 15 apenas Pero este rival Si era un poco más Competitivo Vean Minuto 56 Aquí con Rashford Me hace un jugadón Un jugadón La verdad Con Rashford Merecido el gol del rival La verdad Jugadón Luego aquí con Deulofeu Ese es el Deulofeu Supongo el que está gratis El de Itos Luego Rashford Aquí otra vez Me hace el roto a la defensa Con Rashford Defendí muy mal también Y un gol bastante similar Al pasado Me empataba Pero en el tiempo extra Yo tocaba para Héctor Herrera Héctor Herrera Para Vela Y vean Vela lo que les decía Me sacó muchos partidos Ahí obviamente tuve suerte En el rebote Pero aún así Hay que quedarse con esos rebotes Esta carta tiene mucho Handicap Muy buena Carlos Vela Aquí otra vez Vela Tocaba el espacio Para Alessandrini Alessandrini Veía que iba entrando ahí Yo Félix Y yo Félix Ese tipo de remates Yo no presioné R2 Ni nada Pero los hace Porque tiene el rasgo Con estilo gente Pues bueno Con esto nos poníamos Adelante 4-2 Ya el rival Únicamente iba a anotar El de la honrilla Por decirlo de alguna forma Con Sonaldo Pero el partido Ya estaba en la bolsa Y con este partido Nos colocamos 2-0 Esta semana gente Pues bueno Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten No olvides suscribirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!